Hola, soy Erick. Hola, soy Erick y esto es Falabella Kids. ¿Conoces a todos los dinosaurios? ¿Cómo no lo pueden saber? Ahora lo vas a saber. Repite conmigo. Dilophosaurus. Este, losauros. Tyrannosaurus rex. Velocito. Rapto. Para tener una colección de dinosaurios, visite Falabella. Ellos tienen todos. Bueno, eso fue todo. Suscríbanse aquí abajo, denle like. Si no les gustó, denle like. Si les gustó, denle like. Revientan el botón de like y suscríbanse aquí abajo. Falabella Kids. ¡Vamos! 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 Gracias.